Nosotros en este momento no vamos a acompañar el proyecto. Tal vez podrían haberse buscado alternativas que no fueran tan costosas y a lo mejor usar el acceso de la ciudad y mediante un canal abierto poder llevarlo al lugar donde se quiere llevar. Porque nosotros vemos que la finalidad del canal es sacar el agua de un lugar bajo que es si no uno de los lugares más bajos de mortero y unirlo con el canal mayor. Entonces por eso no vamos a acompañar este proyecto. Lo que tiene que saber la gente también es que si nosotros tenemos estos costos a esta altura de la obra y esto nosotros lo charlamos, creo que fue el año pasado o en octubre, noviembre del año pasado, de un costo estimativo del valor que tenía de continuar el canal desde lo que sería la ruta hasta la conclusión, no es cierto, contra del acceso y eso estaba alrededor de los 60 millones de pesos. Entonces vemos que es algo muy muy costoso para la ciudad, no sabemos la efectividad que pueda llegar a tener. Nos sigue preocupando, como decía el consejo de Arcado de Vila, cuánto va a ser, nosotros lo pedimos el año pasado, cuál era el proyecto general de la reapertura del canal, ahí fue donde ustedes nos han planteado los costos del entubado y si no era el entubado, la posibilidad de la reapertura a cielo abierto, que también preocupa por el lugar poblado que hoy es el sector sur de la ciudad de Morteros, donde va a pasar la traza del canal. Por otro lado, también, y más una cuestión técnica, todas las ordenanzas plantean los informes del Departamento Ejecutivo del Consejo Deliberante, nunca hemos recibido ningún tipo de informe, ni de avance de obra, ni de ejecución de obra, ni de ejecución de los gastos que nosotros aprobamos que el municipio o que el Departamento Ejecutivo tome como préstamo. Entonces también por eso llega un quiebre donde nosotros decidimos tomar, en este caso, reparo y no acompañar el proyecto.